El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Oaxaca, Paulo Tapia, anunció que del 12 al 24 de agosto, en un horario de 9 a 21 horas, se llevará la feria estatal de regreso a clases en el Paseo Juárez el Llano, con venta de útiles escolares, libros uniformes, mochilas y utensilios informáticos, así como servicios gratuitos en corte de pelo, emisión de actas de nacimiento para niños y jóvenes de hasta 18 años de edad, a cargo de 22 proveedores y 7 instituciones gubernamentales, la Profeco se coordina con los gobiernos estatal y municipal para ofrecer descuentos del 10 al 50%. Los proveedores se comprometen a descuentos sustantivos, descuentos que oscilarán entre el 10 y el 50%, buenos descuentos, que los precios sean inferiores a los que ellos mismos dan en sus establecimientos y que haya una ayuda que realmente valga la pena para los padres de familia. El delegado agregó que este año se realizan tres ferias, una en el Estado y las otras dos en Guajua, Pandelión y en Salina Cruz, por lo que se comprometió que el próximo año se espera realizar una feria en cada región. Con imágenes de Víctor Vázquez para MBM Televisión, informó Metz Libeltran.